En el día de hoy tenemos a un ilustre expositor, el señor Nicolás Leacópulos Falcón, que nos entrega esta hoja de vida de lujo. Don Nicolás Jorge Leacópulos Falcón nace el 10 de octubre del año 1964. Es un coleccionista nato desde los ocho años. Monedas, monedas con error, papel moneda, medallas, fichas, libros postales, documentos grabados y mapas sobre la República de Panamá. Es un devoto de la investigación sobre la numismática, numismática panameña. Miembro fundador de la Asociación Numismática de Panamá. Ya explicaremos que numismática si alguien está un poco perdido. Director de la Asociación Numismática de Panamá. Director del Museo del Canal Interoceánico. Director del Centro de Investigación Histórica Antrocológicas y Culturales, A y P. Director del Grupo Nicos. Exdirector de la Federación Panameña de Fútbol. Exdirector de la Cámara de Comercio. Exdirector de la Comunidad Helénica de Panamá. Estudiante hasta segundo año en la carrera de historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Nacional. Gracias a su profundo conocimiento, gracias al material acumulado en prácticamente una vida dedicada a su pasión y a su afición, ha posibilitado y ha apoyado la ilustración de varios libros de los autores de la talla de don Alfredo Castillo Calvo en varias obras, del socio Juan Carlos Jiménez, Hernán Araúz, y del señor David Prowman. Estimada audiencia, los dejo con el señor Nicolás Learjo Pulo Falcón. Las preguntas, por favor, a la red respectiva y se las iremos haciendo y entregando a medida que vayan saliendo. Don Nicolás, adelante. Buenas tardes. Primero que todo, gracias a todos por por estar acompañarme y darme la honra de poder hablarles sobre la historia de la moneda panameña, que cuando quiera comenzamos. ¿Ya? ¿Soy yo el que toma la matuta? Todo soy yo. Gracias. Bueno, historia numismática de la República de Panamá. Este es el título que vamos a hablar hoy sobre la moneda panameña. Y quiero comenzar con un preámbulo que es la numismática. Es la numismática es una rama de la arqueología que estudia las monedas y también es el término que se designa al estudio y coleccionismo de moneda y papel moneda. ¿Cómo se fabricaban las monedas en la antigüedad? El metal se martilleaba hasta convertirlo en láminas y las cuales se extendía sobre un yunque para cortarlas en pedazos cuadrados. Estos trozos se acuñaban con el diseño nuevamente con el martillo y luego se redondeaban y limpiaban quedando listos para ser transformadas en monedas. En esta ilustración vemos al ensayador golpeando el troquel. Las piezas estas de metal se llaman troquel y podemos ver los diseños que había en en esos troqueles. Las monedas tenían diversas formas. Tenían formas cúbicas, esféricas, cuadradas, irregulares o asimétricas. Esta moneda que vemos aquí, no sé si ven el cursor, esta moneda fue encontrada en Portobelo y tiene forma de corazón y es de Cartagena, Colombia. Es extremadamente rara y si ven aquí la N y la R, Nuevo Reino, que se conocía antes así a la antigua Colombia y estas letras que ven aquí se llama monograma, es un monograma del rey Felipe, Felipe II y la E vendría siendo el ensayador. El ensayador era la persona que comprobaba que el metal y el peso de la moneda era el correcto. Debido al pequeño tamaño de las monedas, las leyendas se grababan abreviadas y eran concisas y eran también de falsa incomprensión. Esta moneda de dos reales, aquí está el número dos, expresar el valor monetario, el poder económico, político, pueblos y naciones y los valores estéticos de quienes las emitían. Podemos ver aquí el número dos y aquí en estas columnas son las famosas columnas de Hércules. Recuerden que antes se pensaba que después del estrecho de Ibratrar, lo que existía en un abismo y estaba repleto también de dragones y monstruos y en los cuadrantes se dice aquí plus ultra, plus ultra. Aquí está la fecha 7-09 y esto es de esta es la L de Lima, se acuñó en Lima y el ensayador es H que no sabría decirle quién es ahora mismo. Esta moneda también fue encontrada en Panamá, en Portobelo. Aquí vemos lo que la cruz, los españoles eran muy devotos y en Portobelo estas monedas le llaman plata en cruz, plata por la cruz, los lugareños le llaman plata en cruz. Bueno, también servían para difundir la imagen de los reyes y otros líderes políticos, como vemos aquí. Y el idioma preferido hasta el siglo XVI era el latín. Podemos ver aquí, esta moneda también española fue encontrada en nombre de Dios. Y bueno, las inscripciones y dibujos eran estilizados y representaban templos, personajes, cruces, animales, plantas, escudos y otras figuras. Las primeras monedas de Panamá, cerca de Panamá, 1580 a 1583. Panamá tuvo su propia casa de moneda y quedaba, por lo que se ha investigado por los arqueólogos, en la base de Panamá, de la misma torre, que era un área segura. Y aquí hay dos ejemplares en donde podemos ver, como acuérdense que como eran cuñas a martillo, muchas veces no se veía muy clara el grabado, pero aquí hay una A y una P. Y esto aquí es el número dos. Y este es el escudo, el escudo real y Castilla y León. Castilla y León, como pueden ver aquí, y la cruz que pueden ver aquí. Y este es un ejemplar de dos reales, se acuñaron monedas de medio real, un real, dos reales y cuatro reales. Este es un ejemplar, aquí podemos verlo más claramente, la A y la P, y este es un real, y el ensayador es B, que se cree que es un señor de nombre Bernardino. Esta documentación se encontró hace pocos años atrás por el historiador panameño que es muy conocido en América por su investigación, es Jorge Proctor, de la Guardia. Creo que es familia tuya, Juan. Y solo se conocen a lo largo de 100 monedas en el mundo, y cada vez que salen en subasta son bien cotizadas. Esta moneda es muy interesante, esta moneda, como ven aquí, también es de Panamá, de cuatro reales, aquí hay un número cuatro, el ensayador es el X, que pueden ver aquí abajito, y aquí está la C de Panamá. Panamá, acuérdense que, como no cabían todas las letras, Panamá, esta era su su, sus siglas, México era una M con una, una circulito arriba, que era la O, Lima era una estrella, porque se fundó el 6 de enero, la estrella de Lima, y Potosí era una P, que era Potosí, Bolivia, en ese entonces era, se le conocía como Alta Perú, pero hoy es Bolivia. Esta moneda fue encontrada en un naufragio cerca de la isla de Madagascar, en África, y la historia es la siguiente. Vino de Portugal, vino un barco lleno de, de esclavos, para venderse el nombre de Dios, nombre de Dios fue una ciudad que, que duró de mil quinientos diez a mil quinientos noventa y siete, no perdón, noventa y seis, cuando la quemó Francis Drake, y esta moneda en, en esos años se intercambió, y se, se fue la, en la, en la, regresó a Portugal, y ahí cambió de nave, y esa, y en ese nuevo barco, iba hacia Goa, en la India, que era un, un puerto, eh, colonizado por los portugueses, pero el barco se hundió en, en cerca de la isla de Madagascar, y ahí un buzo en los años setenta, encontró el naufragio, y salió esta moneda con otra más de Panamá, y se subastó en, 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 en una subasta en Suiza, en el año dos mil seis, y se logró comprar, y está aquí en Panamá. Eh, si pueden ver aquí, está corroída por la salitre, pero es un ejemplar de mucha historia, y para que vean la importancia que era Panamá, y lo que era la globalización que hablamos, ¿no? De, 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 de que todo el mundo estaba conectado en ese entonces. Entonces, monedas de la época republicana. Bueno, como todos seamos Panamá, si nos independizamos, o nos separamos de Colombia en el año mil novecientos tres, y ya teníamos que tener nuestra propia presencia, porque lo que circulaba aquí era la moneda americana, americana y colombiana. Y por los trabajos del canal, también llegó hasta circular moneda francesa, pero muy poca. Eh, bueno, la República de Panamá emitió sus primeras monedas en el año de mil novecientos cuatro, un año después de su separación de Colombia. Muchas de estas monedas fueron acuñadas de monedas colombianas que se fundieron y circulaban en Panamá. Ellas fueron hechas en los Estados Unidos, en la casa moneda de Filadelfia. La, la, la monedas panameñas en la actualidad son de la misma aliación, tamaño y peso que las de los Estados Unidos desde el mil novecientos treinta. Y los diseños también que conocemos actualmente son desde mil novecientos treinta. Las monedas de plata para circulación se acuñaron hasta, las últimas monedas, perdón, de circulación se acuñaron hasta el año setenta. Y en el año setenta y cinco aparecen las primeras emisiones de monedas conocidas como la de los personajes ilustres, que fueron acuñadas por la Frank Clinic, que era una compañía privada, y también con emisiones, con diseños de la flor y fauna de Panamá. La única moneda donde aparece una persona viva es la de la presidenta Mireia Moscoso. Y la primera moneda en donde aparece una mujer también fue en la moneda de cinco centésimos con el gusto de Sara Sotillo en el año dos mil uno. Sara Sotillo fue una gran educadora. Y la primera moneda bicolor de Panamá es la de la cinta rosada de veinticinco centésimos. Del año dos mil ocho. A ver. Ok, aquí está. No creo que me está saltando. Denominaciones del Balboa. Este fue nuestro primer Balboa, como pueden observar. es del año 1904, República de Panamá, y está Balboa, con su uniforme, y este casco se le llama celada. Y tenía una descripción en el casco, dice, Dios se le libertad. Y las denominaciones eran de dos y medio centésimos. Esta moneda es bien famosa, que es bien chiquitita, es del tamaño de una lenteja, una moneda más chica del mundo, cinco centésimos, diez centésimos, veinticinco centésimos y cincuenta centésimos. Una moneda muy bonita y muy cotizada hoy en día también. Como pueden ver. Esta es una postal alegórica de I.L. Maduro, que es de 1904, 1905, 1905, perdón, en donde podemos ver las nuevas monedas, la bandera y el escudo. El escudo, como pueden observar aquí, tenía siete estrellas, que eran siete provincias, porque Herrera y Los Santos eran una sola provincia y Panamá y Darín eran una sola provincia. Aquí vemos otras denominaciones emitidas del Balboa, medio centésimo del año siete. Este era medio centavo, porque tengo una idea, medio centavo, salió en 1907. Y nuestro primer centésimo se acuñó en el año treinta y cinco y después en el año treinta y siete, que es este que está aquí. Tenemos aquí dos y medio centésimos también que se acuñaron en el año siete, en 1916 y en 1929. Esta moneda tenía el tamaño de una de cinco centavos y se confundía mucho con la moneda americana, de cinco centavos. Y aquí el cinco centavos del año veintinueve y del año treinta y dos. Descripción de la moneda a partir del año treinta. Las colecciones panameñas se dividen en la colección colonial, que se la presenta anteriormente con la seca de Panamá. Perdón, la palabra seca significa casa acuñadora. Y las monedas del año 1904, 1962, que eran monedas de plata, se le conoce como la colección clásica. Bueno, en el año treinta, cambió, gracias al doctor Ricardo Talfaro, se cambia la ley para que la moneda panameña fuera del mismo tamaño, peso que la moneda americana. Las monedas del año cuatro y año cinco eran de mayor peso y no tenían la misma equiparación que la moneda americana. Y en la Primera Guerra Mundial sucedió que la plata subió de precio y las monedas panameñas se fundieron en bastantes y las usaban también para joyería. Y lo que más circulaba era moneda americana. Aquí podemos ver denominaciones del Balboa a partir del año treinta con su nuevo diseño. Si vieron en las monedas del cuatro hablábamos de centésimos, ahora hablamos de un décimo de Balboa, un cuarto de Balboa, medio Balboa y un Balboa, como podemos observar aquí. El diseño de esta moneda del Balboa lo hizo el gran artista Roberto Lewis y es una alegoría en donde la mujer representa a Panamá, donde descansa su brazo sobre el escudo de Panamá y dice promundo y beneficio. Roberto Lewis fue el que pintó también el Teatro Nacional. Así que esta es una moneda muy bonita y muy significativa para todos los panameños. Perdón, se me olvidó el detalle del casco Morrión. Si ven en la moneda del cuatro, el casco era una celada y en los años treinta el casco se le conoce como Morrión. El famoso cuartillo, los datos que le voy a dar aquí me los dio mi abuela que falleció a los 101 años y ella tenía una tienda en Pocría de los Santos, donde es mi mamá. Y mi abuela me cuenta que con esta moneda podía adquirir cualquiera de estos productos, dos guineos o un plátano, tres pastillas, dos onzas de azúcar, un vaso de miel, cuatro onzas de cebolla, una caída de fósforos, tres onzas de sal, dos onzas de café y un cuarto de botella de querosín. Esta moneda se acuñó porque antes, cuando te ibas donde el chinito, el chinito te daba un pedacito de papel como un vale y para que eso no sucediera se acuñó esta moneda que es un centavo y un cuarto. O sea que cuatro monedas de esta hacen cinco centésimos. Y esta es una de las monedas más famosas que hay porque a todo el mundo se le conoce como el cuartillo. Colección moderna. Colección moderna y nuevas denominaciones y diseños. Los metales de las monedas son, han sido cobre, níquel, cobre recubierto de níquel, de plata, de oro y de platino. Panamá fue el primer país, después de Rusia, en tener monedas de platino. Y las de oro, también en el año 75, cuando Estados Unidos levantó la ley del patrón oro, Panamá fue el primer país en acuñar monedas de oro que se podían vender en Estados Unidos. Por aquí tenemos varios diseños, los Juegos Deportivos Centroamericanos del Caribe de cinco balboas. Aquí. Esta moneda del año 82, que es el campeonato mundial de fútbol. Y esta moneda muy bonita, que es la única moneda que está la pollera y dos niños bailando, jóvenes, que es el año internacional del niño. Esta es la moneda muy bonita y, si pueden ver, tiene mucho detalle. Y es decir, por el valor de cinco balboas. Aquí tenemos monedas de 20 balboas. Panamá también fue el primer país en tener la moneda más grande del mundo. Hoy en día hay monedas mucho más grandes, que se venden como metal, pero Panamá fue el primer país. Y aquí podemos observar esta moneda de 20 balboas. Y esta moneda en el año 84, en donde muestra al cacique Sémaco, enseñando en el mar del sur a Vasco Núñez, ganó premio internacional por el mejor diseño. Tenemos esta moneda de 10 balboas, que es la ratificación del Tratado del Canal de Panamá. Esta moneda de platino, que es el cincentenario del Congreso, de los 150 años del Congreso de Panamá, con el busto de Bolívar. Y también tenemos este balboa, en donde ya el busto de Panamá cambia el diseño, mirando de frente. Y vemos el morrión ya más claro, como es. Tenemos aquí también la única moneda, además del centavo, en donde conmemora el deporte indígena Guaymí, el huevo de la balcería. Tiene Guaymí porque, recuerden que el nombre cambió, no sé en qué año, de llamarlos Guaymí a Novegublé. Así que, por eso es la diferencia de nombre. Y esta es de 10 balboas. Aquí, como mencioné, Panamá fue el primer país en tener la moneda más grande del mundo, y la más chica llamada La Pildorita. Y en La Pildorita, en los personajes lúteres, es Victoriano Lorenzo. Este es el mismo tamaño que la del 2,5 del 4. Aquí tenemos un estuche de presentación. Cómo vienen las monedas para... Este es un juego de prueba. Los juegos de prueba se hacen especialmente para los coleccionistas. Tienen un brillo espejo. La acuñación es especial. Y no circulan. Es solamente para coleccionistas. Y podemos observar aquí la moneda de 20 balboas. Que es Vasconúñez de Balboa. La de 5 balboas. Que es Belisario Porras. La de un balboa, Vasconúñez de Balboa. 50 centésimos, Fernando de Lesseps. La de 25 centésimos, que es justo a los Semena. 10 centésimos, Manuel Amador. Tenemos 5 centésimos, Carlos J. Finlay. Perdón, Carlos J. Finlay, que fue el médico cubano que descubrió quién era el que tramitía la fiebre amarilla. El 2,5, que es Victoriano Lorenzo. Y el centavo, que es el cacico Urracá. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí otro juego de nueve piezas. También con la moneda de 20 balboas. Ahora vemos a Bolívar al caballo. Con espada hacia arriba, que es Victoria. Y que conmemora los 50... Esta set conmemora los 150 aniversarios de la muerte de Simón Bolívar. Y podemos ver las denominaciones iguales que el otro juego. Solamente que cambiaba la moneda de 20 balboas. Algo interesante. Nuestra última moneda de balboa. Es una moneda acuñada con centro de latón bimetálico. Con anillo de níquel. Chapada con un núcleo de acero inoxidable. Tiempo de vida de esta moneda, 30 años. Y aquí está. Moneda de un balboa. Moneda de un balboa. Lo acepto. Cuando saliste no me gustabas. Ahora, ¿cómo resuelves cuando estoy a mitad de quincena? Esta moneda también conocida como la Martinelli. Que fue... De verdad que fue una idea muy interesante que se haya hecho. Porque el costo de esta moneda. Mandarla a hacer es alrededor de 26 a 27 centavos. Y lo que queríamos hacer era que el Estado se ganara. Y se ahorrara dinero. Porque esta moneda al Estado le cuesta 27. Pero tiene valor de un balboa. Mientras que el papel moneda americano. Que es lo que más circula. Los americanos no nos dan el balboa un dólar por dólar. Perdón. No nos hace una rebaja por traer millones de dólares. Nos lo dan dólar por dólar. Y traer un billete a Panamá. Nos cuesta alrededor de 7 centavos. Y el tiempo de vida de un billete aquí en Panamá. Es alrededor de 18 meses. Y devolverlo nos cuesta otros 7 centavos. O sea que el papel moneda de un balboa. Nos cuesta a nosotros. Perdón. De un dólar americano nos cuesta un dólar 14 o 86 centavos. Si lo devaluamos. Y repito. El tiempo de vida de un papel moneda. Es de 18 meses. Versus que esta moneda que te va a durar. El tiempo de vida es 30 años. O sea que. Sí es un gran ahorro para el país. Y bueno. Pero se politizó. Y se le llamó el Martinelli. Y el error que cometieron ellos fue que. Trataron de introducir la moneda forzosamente. Porque hicieron 40 millones de monedas. Y en vez de los bancos. Los otros bancos. En vez de mandarle dólares. Lo que hicieron fue retirar. El Banco Nacional que es el regente. Retíralos. No entrega dólares. Papel moneda. Para obligar a la gente. A recibir esta moneda. Claro. Al principio hubo rechazo. Pero ya nos acostumbramos a tener la moneda. Bueno. Aquí también tenemos monedas de oro y platino. Que hay acuñado para más. Esta es una serie muy bonita. De 20 balboas de oro y de plata. Del año 83. Donde podemos ver el pez mariposa. El colibrí del año 82. Y el año 85. El águila arpía. Aquí tenemos otros ejemplares. Del 50 balboas. Paloma de la paz. Del año 81. La estrella de navidad. Del año 82. Y esta que es un león y una oveja. Que es paz y amor. Del año 84. Y aquí tenemos una moneda que es de 75 balboas. Que es aniversario de la independencia. 1903-1978. Con el error porque no es independencia. No sé cómo lo queramos decir. Independencia o separación. Y el valor de 75 balboas. Aquí tenemos monedas de 100 balboas de Panamá. Huaca de Cuclé. La flor del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí. Y vas con uñas de balboas mirando de frente. Monedas de 500 balboas. Son un tamaño enorme. Bien bonitas. Y aquí tenemos el jaguar. En el año 79. En el año 75. Vas con uñas de balboas. Rodríguez cuando descubre el mar del sur. Un pez vela. Que el panamá es famoso por la pesca. En el año 81. Y la mariposa uva del año 83. Estos son algunos ejemplos. Hicieron otros diseños también. Que no los ilustran. Moneda de platino. Esta de 200 balboas. Que es los tratados de Cuclé. Y Panamá tierra de campeones. En el año 80. En donde podemos decir aquí. Que este Roberto Durán. Con la bandera de Panamá. Y bueno. La verdad que. Esta moneda es para todos los deportistas. Que nos quedan en grande. El nombre de Panamá. Y bueno. Eventos importantes. Que no hemos acuñado. Monedas conmemorativas. O alegóricas. Esto es una. Esto lo puse yo. Porque es una queja mía. Personal. Que la historia. Siempre tenemos que recordarla. Para no cometer los mismos errores. Y bueno. El centenario de la guerra de los mil días. Que duró de 1900 a 1902. Centenario de la separación de Panamá. Del año 2003. No se hizo moneda. No se acuñó moneda. Para los 100 años de la república. Es algo inverosímil. Centenario de la bendición de la bandera. Tampoco se acuñó moneda. 50 aniversarios del 9 de enero del 64. No se acuñó moneda. Los 500 años de la primera visita. De Cristóbal Colón a Panamá. Y actualmente. El año pasado. El bicentenario de la independencia. De Panamá de España. Tampoco se acuñó moneda. Tristemente. Dicen que van a acuñar. Vamos a decir verdad. Yo lo dudo ahora. Esta fecha. Y también sería bonito. Volver a acuñar monedas. Con Poyeri Montuno. Imágenes de las diferentes etnias. Series de alegoría. O eventos de cada provincia. Hay que trabajar una ley. Numismática. Para que esto se haga. Y así. Dar a conocer Panamá. Por medio de sus monedas. Acuérdense que la moneda perdura. Y por siglos. Notafilia panameña. Notafilia es el estudio del papel moneda. Panamá también tuvo su propio papel moneda. Y los primeros billetes. O eran del. Cuando fuimos Estado Soberano de Panamá. Y en la época. Aquí se leía la fecha. 1868. Este es el prócer Tomás Herrera. Y este es un ejemplar de tres pesos. Billete del Estado Soberano de Panamá. Con valor de tres pesos. 1868. Se hicieron billetes de un. Peso. Tres pesos. Cinco y diez pesos. No duraron mucho. Pero son. Son bien cotizados también. A nivel mundial. También aquí tenemos un banco privado. El de Pérez y Planas. El Banco de Panamá. Esto está sin fecha. Pero también 1870. Más o menos. La fecha. Son. Bien raros. Conseguirlos. Los billetes de Panamá son. Todos los billetes de Panamá son. Bien cotizados internacionalmente. Y bueno. Era un banco privado. Banco de Panamá. Aquí tenemos los. Favosos billetes de Arnulfuarias. O también llamados de los siete días. Pero se le conoce de los siete días. Pero duraron alrededor de tres meses. Arnulfuarias era muy nacionalista. Y considero yo que era bien patriota. Y él quiso darle. Valor. Y nacionalizar. Panamá. Porque lo que circulaba aquí más. Lo que más circulaba era. Como mencioné. El papel. El papel moneda americano. Y mandó a hacer estos billetes. Muy bonitos. De un balboa. Donde podemos observar a balboa. El segundo billete es de cinco balboas. Y vemos que la imagen es del Indio Urracá. Esta es la misma estatua que está en la escuela normal de Santiago. En Veraguas. Es la misma estatua. El próximo billete es de diez balboas. En donde está. La torre de Panamá Viejo. Como ven. Fueron hechos por la Hamilton Bank Note Company. Y la moneda de veinte balboas. Que es. Unos bueyes. Cargando una carreta con cañas. Muy alegórico. Estos billetes fueron. Son bien cotizados actualmente. Y son extremadamente raros. Porque la gran mayoría se incineraron. Y se conocen muy pocos. Bueno. Esta es una postala alegórica también de Panamá. Donde podemos ver nuevamente. A nuestro escudo. La bandera. Y una pequeña imagen. Que va ahora con los doscientos tres años de. Perdón. Los quinientos ocho años de la. Quinientos tres años. Perdón. De la fundación de Panamá. Donde podemos ver la torre. Así que. Esta es la presentación. Y quiero terminar con. Estas. Máximas. Un pueblo que no conoce su historia. No puede comprender el presente. Ni construir el porvenir. Helmut Kohl. Y mi lema. Es este. Entre más conoces la historia de nuestro bello Panamá. Más lo amas. Viva Panamá. Que. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Y estoy. A la orden para cualquier pregunta. Listo. Ok. Muchas gracias. Don Nicolás. Juan Antonio. Empezamos con sus preguntas. Sí. Yo. Primero que todo. Nicolás. La verdad que. Prácticamente todo lo que me has dicho. A pesar de que me gusta la historia. No le. No le he prestado la atención debida. A la. Nubismática. Así que. Todo. Es casi nuevo para mí. La verdad. Te felicito. Y. Te. Te. Animo a que sigas con. Con ese. Entusiasmo. De. De. De recabar toda esa historia nuestra. Yo. Yo estaba anotando. Primero que todo. El. ¿Por qué dejaron? O sea. Yo sé que. Que el rey nos dio. Permiso. De 1580. A 83. Para acuñar las monedas aquí. ¿Cuál fue la razón? Y por qué dejaron de acuñarlas aquí? Bueno. La razón. Aparentemente era muy costoso. Eh. Perdón. Se pensaba. Que la plata. La tenían que importar de. De. Potosí. De Potosí. Y era muy costoso hacerla. Pero recientemente. Jorge Proctor. El historiador. Encontró. Un. Documento. Pero esto no es oficial. Esto me lo comentó a mí. Hace poco. Que. Si había. Si había. Mineral de plata. Aquí en Panamá. Y. Y por. Y por Chame. Por Chame. Pero. Parece que no era. No era. Muy. De. De mucha. La beta no era muy. Muy. Muy rica. Eso es lo que. Eso es lo que se está. Él está investigando eso. Así que lo que le estoy diciendo. Es una primicia ahora mismo. Que la plata aparentemente. Sí era panameña. O sea que Panamá. Es muy rica en oro. Pero no se conocía que había plata. Y sí encontró este documento. Donde dice que sí. Sí. Había una mina de plata. Por Chame. Y tienes idea. ¿Por qué dejaron de acuñarla? Porque era muy costoso. También. Además de. De extraer la plata. Ellos. Usaban un químico. Para separar los minerales. Y eso lo tenían que importar. Entonces. La. 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 No eran. O sea. Le daban. Eran oficiales. Pero los que acuñaban. Eran gente. Privada. Entonces. Le daban todos. Las. Los troqueles. Para acuñar. Y. Y me acuerdo que el señor este. Como vio que. Que. Le era muy costoso. Mandó a cerrar la casa de acuñación. La seca. Gracias. Me llama la atención. El gran número de monedas. Que fueron acuñadas. Durante la época de la dictadura. Hay alguna razón para eso. Sí. En el año. Del año setenta y cinco. Al ochenta y cinco. Que fue la. Franklin Lin. Que. Que acuñó la moneda. Era. Era la casa. Acuñadora. Más famosa. Que había. Porque le hacían monedas. A más de cincuenta países. Y. Y. Para más. Fue uno de los primeros. Que firmó contrato. Con. Con esa. Con esa compañía. Y. Verdad que hicieron. Muchas monedas. Muy bonitas. Pero también. No solamente. En. En. En calidad de prueba. También hicieron. Calidad mate. Calidad sin circular. Y. Y hay bastantes. Pero. Pero lo interesante. De esta moneda. Que. Muchas. Se han fundido. Al. 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 Al subir la plata. En los años. Ochenta. Y hace poco. Hace como. Diez años atrás. Y hoy en día. Actualmente. También. La plata y el oro. Subieron tanto. Que muchas de estas monedas. Se han fundido. Y son. Escasas. Porque la. Mucha gente. No ve. No ve. La belleza de la moneda. Lo ve como metal. Total. Y. No. 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 No sé si. Dijiste la fecha. De. De. Cuando. Arnulfo sacó el billete. Ah. Perdón. Perdón. Se me olvidó. 1941. La primera vez que él subió. Sí. La primera vez. Gracias. No sé. Si tiene. Yo tengo un par de cositas más. Pero. Pero. Vamos a dejar que. Que el resto. Pregunte. Claudio. No sé. Gracias. Don Nicolás. Antes de entrar a las preguntas. Sería. Tan amable. De compartirnos. Lo que. Lo que. La información que nos dio antes de. Off the record. Sobre. Esto de la medalla Roosevelt. Y. Este. La. 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 alcaldante de Panamá por medio de los franceses el 4 de mayo de 1904 y Roosevelt visitó Panamá, fue el primer presidente americano en salir de Estados Unidos visitó un país extranjero y vino a Panamá a ver las obras en 1906 y en uno de los banquetes se les ocurrió hacer una medalla para los trabajadores que cumplían cada dos años de trabajo y se les llamó la medalla Roosevelt, cada una se hicieron alrededor de 7000 medallas y donde tiene, lástima que no tengo un ejemplar aquí para enseñárselas pero tiene el gusto de Roosevelt están numeradas cada una y el nombre de la persona cada persona tenía su medalla, pero solamente era para los trabajadores blancos americanos y la máxima solamente 42 personas lograron trabajar 10 años seguidos y se le entregó se le entregó a esas personas es una medalla muy rara y ah, me interesa también que esa medalla se hizo con con las con los desechos de bronce de las locomotoras del canal francés la otra medalla que me mencionó la Pan Pacific en 1915 para conmemorar la inauguración del 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 canal eh los americanos hicieron una gran feria eh en en San Francisco y acuñaron unas monedas de oro de 50 dólares que hoy en día son bien cotizadas eh una es redonda y la otra es es octagonal y me dijo la otra pregunta eran tres, ¿no? no era esa justamente y luego los valores que actualmente de mercado porque están preguntando mucho sobre valores sí, bueno la medalla Roosevelt eh está oscila dependiendo la cantidad de años entre 300 dólares a 3.000 dólares puede costar la medalla de 10 años de trabajo y esta moneda de Pan Pacific puede estar a la hora de los 80.000 dólares que son bien escasas ok perfecto eh una pregunta en el centésimo la primera misión del año 35 al 37 a ver, sí de dónde la primera misión del centésimo del año 35 al 37 ¿tiene usted alguna referencia de dónde salió el diseño del rostro de Urracá? sí fue tomado de dónde ok, mira aquí está a ver, a ver aquí está bueno la moneda sí el diseño lo hizo un escultor americano eh William Clark Nobel aquí no sé ¿usted ve el cursor? sí ok aquí está es la única moneda panameña en donde está el nombre del escultor aquí dice Nobel ok y esta y el diseño del Balboa eh creo eh no lo aseguro pero estoy no lo he investigado pero estoy seguro que esto lo hizo Carlos Endara el busto porque es el mismo diseño de la estampilla también de la moneda del 4 parece que Carlos Endara no solamente era fotógrafo también era artista correcto y no sé si sabían que hay un museo de Carlos Endara aquí en Panamá en la Casa Museo sí la Casa Museo correcto ok eh a ver don Nicolás la señora Eiralia Quiroz nos quiere preguntar ¿cuál es el valor actual de un cuartillo? el cuartillo de ok para para entender la moneda la moneda para que valga así como se acuñó en su momento se guardó y no debió haber circulado la moneda del cuartillo usted está viendo la imagen ahora mismo es una es dorada y con el tiempo se pone como es bronce se va opacando bueno para que para que valga tiene que haberse guardado en un buen lugar que no tenga humedad y tiene que tener su brío original y hoy en día puede estar costando como 200 dólares wow en condiciones originales perfectas en MS63 en términos numismáticos le decimos sin circular sin circular perfecto que nos preguntan el primer juego de colección ese que tenía las nueve monedas que iban desde 20 balboas hasta 001 centavo ¿cuál es el valor actual de esa colección? esta misma esta misma puede estar como en 350-400 dólares ¿estas series todavía se encuentran algunas disponibles en el Banco Nacional? el Banco Nacional debe haber la verdad no se va a decir casi todo se ha vendido pero aquí hay una hay personas que se dedican a vender y tienen juegos disponibles ahora del 6 al 9 de octubre la asociación numismática hace una feria tenemos ya este año cumplimos 40 años de hacerla es una feria numismática filatélica y de memorabilia en donde va a haber personas vendiendo y ahí exponemos también así que y es gratis la entrada va a ser en el Hotel Panamá así que están coordinados después les mandaré la invitación para que así está todo y vale la pena que que los guías vayan y conozcan cuenta con nuestra colaboración para publicarte la información gracias muchas gracias ok aquí la señora María Emilda García Vergara hace una pregunta afirmación los billetes del Estado soberano de Panamá realmente son colombianos claro que son colombianos acuérdense que nosotros fuimos parte de Colombia desde 1821 hasta 1903 pero llegó una época en que fuimos Estado soberano pero creo que en el año 1885 hubo una revolución en Colombia que creo que le llaman la regeneración en donde volvieron los conservadores que hicieron controlar todos desde Colombia desde Bogotá y ahí perdimos mucha mucha de nuestra independencia de nuestra libertad pero sí éramos y acuérdense que Panamá siempre fue una minita de oro para los colombianos porque como recibíamos dinero del ferrocarril en vez de venir a San Plata Panamá se iba a las arcas de Colombia perfecto aquí el señor Edelmis Andrade Martínez hace una acotación y dice la casa de moneda estaba en Natá complementa contradice o le agrega elementos nuevos a lo que usted nos planteó don Nicolás no ya está está demostrado en los en los archivos de India de Sevilla que la casa estaba en la ciudad de Panamá y con los descubrimientos arqueológicos estaba donde mencioné en la torre de Panamá la vieja ok gracias eso está escrito en los archivos de Indias ok perfecto aquí la la colega la señora Rosalda Martí dice quiero aportar a los compañeros que pueden visitar la casa museo del Banco Nacional en Bellavista donde se puede repasar también esta materia y se puede ver una medalla Roosevelt en el museo del canal enteroceánico otra pregunta aquí señor Nicolás valor actual de las monedas de 20 balboas aquellas muy hermosas muy bonitas que tenían los diseños por ejemplo la paz y amor la paloma y la moneda del 75 aniversario de 75 balboas ¿se encuentran todavía para adquisiciones en Banco Nacional o en colecciones? bueno si hay como mencioné hay personas que se dedican a vender y ellos lo tienen disponible Banco Nacional no sé si tendrá pero bueno el precio el valor de la moneda también depende de cómo está el metal en el mercado por lo menos la moneda esta de 100 balboas creo que hoy en día puede estar en 400 500 dólares la moneda estas están en 600 700 dependiendo ¿no? también también depende de cuántas se acuñaron porque hay emisiones que son muy bajas y valen más por lo menos las moneditas estas de 20 balboas son bien cotizadas y están alrededor de 200 300 dólares cada una y se hicieron muy pocas un comentario esta por lo menos de la paz y amor está como en 800 esta de 50 balboas wow y están 800 más o menos cuando comenzó la época dorada de cruceros en Colón Colón 2000 en el antiguo Muelle 6 entre una de las cosas más increíbles era la presencia de un stand del Banco Nacional de Panamá con un display numismático impresionante yo recuerdo que ahí compré una moneda no recuerdo exactamente el año eran 20 balboas por 20 balboas se perdió con el tiempo pero esa práctica ya se perdió me acuerdo que varios colegas adquirieron sus monedas de 20 balboas en aquel en aquel momento Panamá por un tiempo fue muy conocido por las minas de oro del Espíritu Santo las minas de cana correcto parte de ese material no se utilizó para acuñar monedas en Panamá ya que hablábamos de era muy caro la materia prima el asoge para la preparación de la plata era muy caro para importarlo acá no hubo oro disponible local para acuñar monedas ¿sabe algo? si había digo las minas de Santa Cruz muy famosas pero parece que no le dieron permiso a Panamá de acuñar monedas de oro el permiso lo tenía Colombia Bogotá ok las primeras monedas de oro coloniales se conocen de Bogotá y era muy restringido y porque de México tampoco hasta mucho después que se conocen monedas de oro pero en ese entonces el monopolio de monedas de oro lo tenía solamente Colombia ok o Nuevo Reino como se le llamaban Nuevo Reino a ver don Nicolás creo que una de las últimas preguntitas para no incomodarlo tanto el señor Luis Felipe Ramos pregunta ¿cuál es la moneda que tiene error o una fecha equivocada famosa de Panamá ¿hay algo al respecto? moneda bueno mi especialidad son errores de monedas y ah bueno él se puede referir a una moneda del año 75 a ver si le muestro a ver 80 a ver vamos a mostrar esta moneda en el año 75 se acuñó en cupro níquel pero en la parte de atrás en el verso dice ley ley 500 y cuando la ley 500 cuando se o ley 925 es cuando la moneda es de de plata pero le hicieron de cupro níquel parece que usaron los mismos puños se equivocaron y en vez de cambiar el troquel dejaron el mismo troquel para la moneda de plata y acuñaron varias pero se hicieron bastantes y se pensó en destruirlas y lo que hicieron fue tirarlas al mercado pero se consiguen están alrededor de 25 dólares cada una debe ser ese error porque hay bueno los errores es otro mundo hay errores de troquel error de acuñación y el error de cospel este sería error de troquel el que menciona el señor ok yo estoy trabajando en una en una presentación de las monedas con error que nunca se ha hecho así que cuando la tenga lista con mucho gusto se las presento pero ya estos son ya temas más técnicos numismáticos no a todo el mundo le gustan los errores yo tengo yo tengo otra pregunta eh recuerdo que en la noche esa que tenías tu presentación hablaste de unas monedas únicas que hablaste de monedas que también de Francia creo que tenías en la época del canal francés si no me equivoco no sé si nos puedes hablar algo como no me diste de una que parece que era la única que sentía en el mundo si esa presentación la que tú el día que nos conocimos que la viste la voy a exponer nuevamente en la feria en donde por primera vez se van a presentar todo lo que es el periodo francés los correos de las cartas que se enviaban unas medallas una medalla colombiana panameña para llamarla así cuando vino el exceso a Panamá ahora le he hecho la historia y monedas francesas alusivas a Panamá vamos a comenzar a comentar sobre la moneda colombiana en 1880 el primero de enero de 1880 se da la primera palada de la construcción del canal y Lesseps vino a Panamá se le hizo un gran homenaje él bueno sé que Lesseps fue el que hizo el canal de Suez y era muy famoso era un promotor brillante y por haber venido se hizo una medalla que se le entregó a la delegación y es muy rara y las esta la voy a presentar en la exhibición también en Francia cuando se comenzaron a emitir las acciones que eso fue era un evento mundial que los franceses como habían tenido éxito en Suez la primera emisión de bonos fue un éxito de acciones y dependiendo de la cantidad de acciones así mismo le daban como regalo una medalla de bronce de plata y de oro bueno yo logré conseguir una de oro que es la única que se conoce así que la persona que la obtuvo que no sé quién es que la compré en una subasta debió haber comprado cualquier cantidad de acciones del canal francés y hay otra medalla muy interesante que casi hoy lo aposté en twitter que hablaban del embajador Charles Magoon el embajador Magoon que era también ministro y el gobernador de la zona del canal el primer gobernador de los cuatro ayudó mucho a Panamá con varias leyes y para mejorar las relaciones en ese entonces que eran bastante tensas y el gobierno de Panamá le hizo una medalla especial en su nombre en 1906 y yo logré adquirirla también en una subasta y la voy a presentar también en la feria muy bonita si me siguen en twitter ahí la van a ver pero ¿cómo es? ¿cómo te encontramos en twitter? en twitter vamos a ver yo ni sé ¿en twitter? sí a ver ahí ve asociación de guías me está siguiendo así que ahí no sé no sé cómo no sé cómo buscar cómo me llamo yo en twitter ¿sabes? a mí me pasa idéntico bueno arroba dice arroba nico con k liacópulo jefe ok después te lo mando por excelente gracias entonces si tienes algo que agregar Claudio si aquí hay una última pregunta voy para allá de nuestra colega Rosalba dice tengo una monedita de dos y medio centésimos de 1975 de los asentamientos campesinos ¿se hicieron otras monedas de esa etapa? pregunta si esas moneditas eh eh se hicieron un error de ochocientas mil moneditas de esas si no me equivoco se hicieron bastantes ok y era y era para conmemorar pueblo acuérdense que era el tiempo de de la dictadura como como mencionaron y y en ese entonces estaba la fama de los asentamientos campesinos que eso no duró mucho y se hizo para conmemorar ese evento ¿qué valor tiene? el valor es el valor de un dólar que se hicieron bastantes perfecto perfecto este don Juan Antonio ¿alguna otra pregunta? no yo yo creo que con eso tenemos eh don Nicolás una pregunta usted está en Instagram oh sí pero no no lo uso mucho ya es que parece que la modernidad de mucho es visual visual foto 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 por eso me preguntaban ok ok esperamos esperamos verlo más activo en Instagram o que alguien le ayude como pequeño como pequeño un catálogo realmente saldría interesante ahí de algunas cosas eh bueno déme déme ponerle la dirección un día me puede escribir para cualquier otra pregunta a ver la verdad que la historia de Panamá es muy muy rica no solamente con respecto a la moneda en todo ahí está mi correo me puede escribir ahí ah perfecto bueno los colegas que estén de todas manera esta presentación va a quedar también disponible online eh va a quedar en el Facebook y tengo entendido que en el YouTube así que también podemos repasar esta información tan rica tan sorprendente ya me están llegando varios comentarios de que la presentación es una joya es un lujo de la presentación de Nicolás porque este tipo de información muchas veces está dispersa así que a menos que alguien se dedique a hacer una investigación profunda sistemática muy difícilmente logra poner todas las piezas de una manera como lo ha hecho usted eh quisiera darle la palabra a Juan Antonio para que le dé el agradecimiento como la sucesión algún anuncio después la palabra a usted para que se despida nos mande algún mensajito y yo cerraría la sesión Juan Antonio Sí, yo creo que lo has lo has presentado muy bien Claudio que creo que esa información está muy dispersa por eso que a mí que me gusta algo la historia pues mucha de esta información que me está dando es totalmente nueva así es que es de gran mucho valor lo que tú acabas de regalarnos a todos nosotros porque estoy clarito que el trabajo que te han tomado a través de los años investigar y aprender todo sobre nuestras monedas que abarca pues desde la época de la conquista hasta la era actual y a nombre de la asociación de guías de turismo quiero darte las gracias por esta excelente presentación y de habernos enriquecido en el día de hoy muchas gracias gracias a ustedes verdad para mí es un honor acompañarles y con mucho gusto estoy a la orden cualquier otra presentación yo tengo otras presentaciones que tengo las monedas políticas monedas que se han acuñado que se han convertido en políticas como por ejemplo el balboa de Torrijos que le llaman la de Mireia también tengo una de las monedas no autorizadas de Panamá son monedas que se han acuñado pero el gobierno de Panamá nunca las autorizó es interesante también casualmente esa charla la voy a dar mañana en la asociación numismática pero con mucho gusto se la puedo compartir también y bueno hay una colección de postales alrededor de cuatro mil postales de Panamá de los diferentes periodos que eso también tengo que escanearlas para que vean cómo ha evolucionado la ciudad de Panamá y hay unas muy bonitas a mí me fascina todo lo que es el canal francés conseguí unas cartas de un señor que vivió aquí que escribió desde el pueblo de Gorgona están en francés tengo que traducirlas no sé francés pero me gustaría conseguir a alguien que me ayude a traducirlas porque sería interesante qué es lo que dice ahí son como como diez cartas y son de la fecha 1886 1887 y el señor vivía en el pueblo de Gorgona así que es interesante el señor que mencionó la moneda con error la moneda con error es algo fuera de serie se me olvidó ahora en la feria que vamos a tener tenemos un señor David Ploman es un americano que el papá vivió como misionero aquí en Panamá en Puerto Armuelles y el señor ama Panamá entonces él va a presentar él ya ha presentado varios libros de las de las tokens de café los tokens eran monedas privadas y hizo un libro sobre eso hizo un libro sobre las las fichas militares de cuando se usaban en los en los fuertes militares de Panamá y ahora va a presentar un libro son tres tomos que va a hablar sobre la moneda panameña y el primer tomo lo va a presentar ahora así me informaron que trata pues sobre el periodo colonial y el segundo tomo va a ser las monedas del 30 y después creo que va a ser los billetes más o menos así son los tres tomos así que yo lo estoy colaborando con con investigaciones también es interesante que los archivos nacionales hay que visitarlos si tienen el tiempo les puedo pasar también el índice que está en los archivos nacionales del periodo colombino también visiten si se quieren informar sobre cualquier tema y es interesante en los archivos de la cancillería que es una maravilla y la atención excelente hay archivos también para que tengan idea que hay de los en la primera guerra mundial hubo la isla Taboga fue un campo de prisioneros y hay y está hasta el listado de los prisioneros alemanes que había en Taboga presos allá para que tengan idea la historia que que tenemos acá en este bello país si bueno mira ya te dije que si estamos interesados en varias charlas y voy a aprovechar hacer otro anuncio de propaganda déjame ver si se puede ver el libro que me obsequiaste recientemente escrito por él ah pero te tenía que salir yo de la pantalla como se hace no 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 ahí no pueden ver la gente este libro yo creo que es otra joya porque habla de la alimentación de la época de la conquista hasta el siglo 21 actualmente y como pues sobre todo los conquistadores tuvieron que que adaptarse a comer lo que se comía aquí hasta que implantaron sus costumbres y voy a hacer un comercial aparte el panameño la comida oficial es arroz carne y plátano y ninguna de las tres viene de América o sea y el panameño eso no puede vivir así de así de influenciado quedamos y también quería aprovechar puede que haya alguna que otra charla que aparezca en el interín pero el martes 6 de septiembre nos va a hablar el doctor Juan David Morgan sobre sus libros así que los invito a que estén pendientes y el martes también pero 13 de septiembre el señor Carlos Conde presidente de la asociación de líneas aéreas de Panamá nos va a hablar sobre mitos y realidades de la aviación en Panamá yo creo que es un tema que todos desconocemos y todos opinamos así que yo creo que vale la pena que lo escuchemos para que aprendamos si todos somos unos campeones y sabemos todo pero no tenemos idea de lo que realmente eso quiere decir así que nos invito pues que estén pendientes a las charlas y por supuesto como dijo Claudio las puedes ver en YouTube o en Facebook así que gracias Nico nuevamente a nombre de la asociación de líneas de turismo de Panamá y claro que sí que vamos a tener otra charla contigo por supuesto a la orden siempre y verdad que ha sido un honor y placer mostrar lo que la historia nuestra que es bella gracias Claudio bueno don Nicolás una última preguntita que dice ¿se puede ir a la asociación numismática o es solo para miembros? claro usted es mi invitado ok aquí hay una colega una colega nuestra que está está interesada así que mañana a las 7 de la noche en el Hotel Panamá si quiere le da mi teléfono bueno ahí está mi correo me escribe para indicarle que esa luna va a ser perfecto muy amable bueno para no abusar más de su tiempo queremos darle una gracias pero muy especial la verdad que nos faltan las palabras porque una presentación como la suya como le decía anteriormente es una joya que no se da todos los días sobre todo esta información tan dispersa y tan tan concisa un compendio interesantísimo a nombre entonces de la asociación como dijo Juan Antonio de toda la audiencia un millón de gracias ojalá que podamos escucharlo en el futuro complementando o enriqueciendo estos temas de los que nos ha hablado y hay una cosa interesantísima que se ve un entusiasmo una pasión recuerdo que el difunto Facundo Cabral decía que el hombre que no ama lo que hace aunque esté trabajando todo el día en el fondo es un desempleado así es que querer su tema entregarlo compartirlo es un valor es un atributo que no no es muy común en nuestro tiempo muchas gracias a los socios a la audiencia gracias por su tiempo su asistencia y recuerden consultar nuestras redes sociales donde estaremos actualizando nuestras charlas nuestras actividades por venir que son gratis que son gratis no tiene 30% de descuento ni estamos en mesa de negociación para incluir más o menos charlas lo nuestro fluye de forma natural con el apoyo de personas invaluables como el señor Nicolás gracias buenas noches y nos vemos en una próxima charla hasta luego y viva Panamá viva gracias 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 gracias